Bienvenidos a este video en donde vamos a aprender cómo comprar criptomonedas, cómo comprar Bitcoin, cómo comprar Ethereum, cómo comprar cualquier tipo de criptomoneda, no todas, aclaro, pero sí las más importantes del mercado. Si eres mexicano, la plataforma Bitso es la plataforma estrella que vamos a utilizar, ya que es la mejor que existe por lo menos aquí en México y la que yo normalmente recomiendo a muchos cuando vamos empezando en este mundo de las criptomonedas. Si eres una persona que ya conoces sobre este mundo, probablemente estarías recomendando otra plataforma, otro broker, pero yo sinceramente para empezar así de en plan novato, Bitso es la mejor y la más fácil de utilizar. Esta aplicación la puedes descargar también en tu celular, ¿vale? Existe la página web, pero puedes utilizar también la aplicación que yo creo que es un poquito más sencillo de utilizar aquí. Pero bien, lo más importante es crearnos una cuenta, ¿vale? Vamos a darle clic aquí en crear cuenta, igual cuando ustedes descarguen la aplicación en el celular les va a pedir la información o la misma información que les va a estar pidiendo aquí la página. Van a poner aquí el país, van a poner un correo electrónico, van a poner una contraseña, este claro tienen que cumplir los requisitos de la contraseña, caracteres especiales y demás. Van a aceptar todos los términos y van a indicar que no son un robot, ¿vale? Ustedes aquí ya fácilmente van a tener que crear su cuenta, es muy sencillo crear la cuenta en Bitso. Les va a pedir también, una vez dentro ya de la plataforma, les va a pedir configurar lo que vendría siendo su identificación, ¿vale? Si son mayores de 18 años les va a pedir configurar su INE o su IFE si es que son de México. Les va a pedir que se tomen una fotografía, ¿vale? Para analizar estos datos biométricos de la cara. Y ya con eso van a tener su cuenta verificada, ¿ok? Esto es un proceso muy, muy sencillo. Ahora me voy a pasar a la parte del celular para que ustedes puedan ver también cómo es la plataforma por dentro y cómo empezar a utilizarla. Me voy a ir un poco rápido porque creo que la parte de crear la cuenta es muy sencillo. Realmente no existen tantas complejidades como en otras plataformas. Así que voy a saltarme ahora a la parte del celular para que podamos visualizar la plataforma. Ok, en este momento ya nos encontramos en el dispositivo móvil. Como pueden ver, vamos a buscar la plataforma de Bitso. Les voy a mencionar, les voy a reiterar que es muy fácil. Aquí ya la tengo instalada, ¿vale? Es la plataforma de Bitso. Compra y vende Bitcoin. Cuando ustedes descarguen la aplicación, igual le dan a abrir y crean una cuenta. La interfaz es muy sencilla. Voy a intentar no hacerla tan tediosa. Voy a intentar explicar la interfaz del dispositivo móvil. Que creo que muchos de nosotros vamos a utilizar más la plataforma del dispositivo móvil. Pero voy a hacer algunas indicaciones o voy a hacer algunas menciones para que no gasten tanto dinero como se supondría que no debería de suceder. Así que bien, lo primero va a ser que en la parte principal o en la interfaz vamos a tener todas las divisas y las criptodivisas que tenemos adquiridas. En este caso yo tengo tres. Bitcoin, Litecoin y Ethereum, ¿vale? Estas son las tres criptomonedas que yo tengo compradas. Como pueden ver, hasta arriba aparece peso mexicano porque no tengo ni un solo peso mexicano porque todo lo compré. O sea, compré puro Bitcoin, compré puro Litecoin y Ethereum. O sea, no tengo pesos mexicanos. Si yo quiero, lo puedo regresar a pesos mexicanos, pero ahorita todo lo tengo invertido en criptomonedas. En la parte de abajo, si deslizamos, vamos a poder ver todas las criptomonedas que existen actualmente en la plataforma. Vamos a tener el Bitcoin, Ethereum, el XRP, Litecoin y un montón, ¿vale? Hasta abajo van a aparecer, digamos que las más baratas y hasta arriba van a aparecer las más caras o las que tienen más valor. Vamos a salir de esta parte y en la parte inferior de este mismo menú nos va a salir todas las actividades, todas las transacciones que hemos realizado, todas las operaciones que hemos realizado. Aquí, como pueden ver, he estado invirtiendo dinero, 199 pesos, 200 pesos, 13 pesos de Bitcoin y aquí van a aparecer todas las transacciones. Aquí si le doy en ver más, van a aparecer todas, ¿vale? Lo estoy haciendo todo esto sin censurar nada para que ustedes vean que realmente le estoy metiendo dinero y aquí no hay nada fake, carnales. Ahora bien, ¿cómo compramos Bitcoin, Diego? Pues bien, ustedes primeramente ya tienen que configurar su cuenta, ¿vale? ¿Para qué? Para que la plataforma de Bitso vea que realmente ustedes son una persona real y no son simplemente un bot. En la parte de acá arriba, vamos a darle en cuenta y aquí tienen que llenar toda la información si es que aún no la han llenado, ¿vale? Tienen que integrar un NIP, si su dispositivo tiene huella, pues configúrenlo con una huella para poder acceder, ¿vale? Ustedes cuando compran por primera vez Bitcoin o la primera vez que depositan dinero más bien a su cuenta, se les va a ampliar los límites. Eso quiere decir que pueden invertir más dinero, pueden jalar más dinero, pueden sacar más dinero y pueden hacer más transacciones. Por eso es muy importante que configuren su cuenta para que la plataforma no les limite tanto lo que pueden comprar, registrar, registrar, lo que pueden transaccionar dentro de la plataforma en general. Ahora bien, para comprar Bitcoin tenemos que darle clic al botón que aparece aquí abajo y fácil y sencillo. Tenemos que seleccionar la criptomoneda que queremos comprar. Pero como ustedes van a empezar con su nueva cuenta, pues evidentemente no tienen ni un solo peso dentro de su cartera o su wallet, ¿vale? Entonces, si yo le doy a Bitso y le doy que quiero comprar 280 pesos mexicanos de Bitcoin, le doy en siguiente y me dice no tienes un balance. Entonces, ¿qué debemos de hacer aquí? Primero, meterle dinero a nuestra propia cuenta de Bitso. Si le damos en depositar cuenta, nos va a aparecer una clave. Esta clave es muy importante porque es la que vamos a utilizar para depositar. Ojo, aquí si ustedes no tienen, en este caso, una plataforma o una aplicación como BBBankomer, Bancopel, en donde puedan gestionar su tarjeta de débito o de crédito para invertir dinero o para depositarse a su propia cuenta de Bitso, va a ser un poco complicado. Pero no se preocupen porque Bitso tiene la opción de que ustedes puedan depositar en Oxxo, ¿vale? Ustedes generan aquí su ticket, van al Oxxo y ya solamente pagan la cantidad que aquí ustedes generaron, ¿vale? En este caso que fueron los 280, aquí está mi ticket de 280, yo solamente voy a Oxxo, pago y creo que te cobra una comisión de 15 pesos si no me equivoco. Ahora bien, aquí dentro, esta clave, le van a dar clic ahí y van a decir valor copiado, ¿de acuerdo? Aquí ya tenemos el valor copiado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues bien, en este caso yo me voy a ir directamente a mi cuenta de banco. Esta parte sí la voy a censurar ya que es un poco más privado, solamente voy a censurar la información que creo que ustedes no deberían estar viendo. Y listo. Bien, ya estoy dentro de mi aplicación de banco. En este caso yo soy usuario de BBA Bancomer. Voy a empezar a depositar, a realizar mi transacción. Voy a hacer mi depósito, ¿vale? Esto no necesariamente tiene que ser lo que nosotros invertimos, sin embargo, aquí vamos a seleccionar nosotros el monto que queremos depositarnos a nosotros mismos, ¿vale? Entonces, yo aquí ya tengo mi depósito, mi cuenta de banco guardada y aquí voy a seleccionar yo la cantidad que me quiero depositar a mí mismo. En este caso, yo voy a seleccionar la cantidad de 480 pesos, ¿vale? Eso es lo que yo me quiero depositar, me quiero depositar 480 pesos a mi propia cuenta de banco o a mi propia cuenta de Bitso. Le voy a dar en continuar y aquí me va a pedir nuestro concepto. Yo le voy a poner, más bien, siempre le pongo BTC Diego, ¿vale? Listo, y ahora sí, vamos a confirmar que quiero depositarme 280 pesos. Ahora bien, la primera vez, ahí como pueden ver, ya me acabo de hacer mi propia transferencia a mi propia cuenta de BTC, a mi propia cuenta de Bitso, ¿vale? El número de referencia es la clave que ustedes copiaron, en este caso de la aplicación de Bitso. Recuerden que ustedes tienen su propia dirección aquí, como su número de banco, ese es el que van a utilizar ustedes para depositarse a ustedes mismos. Ahora bien, ¿cuánto se tarda, Diego, en que me caiga el depósito? Miren, a mí sinceramente me llega a tardar menos de un minuto, pero bien, esto es dependiendo de su servidor, de su conexión o más bien del estado de su cuenta. En este caso, miren, son las 1.53 de la madrugada, aquí ya me aparece 480 pesos que están pendientes, parece que ya los detectó la plataforma. Entonces, vamos a ver cuánto se tarda en que me caigan los 480 pesos mexicanos a nuestra cuenta de Bitso. Ya son las 1.54, les dije, no se tardó más de un minuto en caerme el depósito. Y aquí tengo los 480 pesos que metí desde mi cuenta de banco, ya los tengo aquí directamente, ¿vale? Ahora bien, vamos a hablar de las comisiones. Bitso cobra 0.5% de comisiones, dependiendo de la transacción. Ahora, ojo con lo que les voy a decir. La aplicación del celular cobra un poco más de comisión que directamente desde la página web. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a recomendar aquí? Es que ustedes compren el Bitcoin o compren la criptomoneda desde la página web. Ahora, si me dices, Diego, no tengo cómo comprar o cómo acceder desde una computadora a huevos por el celular, pues amigo, vas a tener que rifártela. Buscar la solución desde el navegador de Chrome y acceder desde ahí para que puedas entrar directamente a tu cuenta de Bitso y adquirir desde ahí el Bitcoin. ¿Por qué? Porque desde la aplicación, desde esta aplicación nos cobra más comisión. Yo me di cuenta de esto porque compraba 10 pesos y cuando compraba el Bitcoin me aparecían 6, o sea 6 pesos que yo había comprado, perdón, me atrabé ahí. Entonces, empecé a investigar y me di cuenta que desde la aplicación nos cobraba más comisión y por eso mismo me empecé a ir directamente a la página web. Entonces, desde ahí vas a tener que comprar el Bitcoin. Así que nos vemos ahora directamente en la página web para que veas cómo comprar el Bitcoin. Pero antes de todo eso, te voy a dar aquí rápido el resumen de cómo adquirir el Bitcoin. Vamos a irnos directamente, por ejemplo, a Ethereum y aquí en Ethereum le vas a dar comprar y seleccionas el monto que tú quieres. Le das en siguiente y ya se va a realizar la transacción de tus 20 pesos de Ethereum o de tu criptomoneda. Ahora sí, vámonos a la computadora porque ahí es donde no vamos a perder tanta comisión. Listo, ya estoy aquí en mi navegador. Vamos a acceder a mi cuenta de Bitso. Bien, aquí ya estoy directamente en mi wallet. Esta es la interfaz desde la aplicación o desde la página web, desde la computadora y es también muy fácil de utilizar. Les voy a dar rápidamente una guía, un tour de cómo funciona esto. Aquí tenemos una gráfica en donde está representando todo nuestro dinero dividido en las criptomonedas en lo que lo tenemos utilizado. Por ejemplo, el amarillo representa el Bitcoin que normalmente es donde tengo la mayor inversión. Ahorita que acabo de invertir 480 pesos que se representa en el color verde. El Litecoin que es el color azul y el Ethereum que es el moradito. En la parte derecha tenemos toda la lista de las criptomonedas que maneja Bitso. Hasta abajo están las más baratitas y hasta arriba ya les dije las más caras. El peso mexicano no representa como tal el valor de la criptomoneda, sino que es como nuestra divisa original, por así decirlo. Nuestra divisa local más bien. Entonces, aquí arriba también vamos a ver el valor, o sea, el valor de todas las criptomonedas en pesos mexicanos, en mercado de Bitcoin, en dólares y demás. Aquí pueden ver ustedes el valor de las criptomonedas en tiempo real. Aquí vamos a también acceder a nuestra propia wallet que es la misma interfaz que les estoy enseñando. Y aquí en Exchange vamos a tener dos opciones muy, muy interesantes. Ojo aquí. Primero, Bitso Alpha. ¿Qué es Bitso Alpha? Bien, Bitso Alpha es la interfaz directa donde nosotros vamos a poder interactuar con el trading. Vale que el trading es directamente ya con el mercado de las criptomonedas. Para los que ya saben, igual me estoy equivocando un poco, pero es así como lo más resumido. Así es como yo lo entiendo. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí nosotros podemos comprar el Bitcoin, pero es un poquito complejo. Aquí quizás ustedes no van a entender qué es esto, qué son estas velas, por qué están rojos, por qué están verdes. No se preocupen. Ahorita ustedes no le van a meter a nada de eso. Van a ver que todo esto es muy sencillo ya después de que ustedes estén invirtiendo. Ahorita por lo que estamos viendo, el Bitcoin está empezando a perder valor. Está bajando un 6.9% de valor. Ya no está subiendo. Entonces, aquí deberíamos de hacer es sacar nuestro dinero antes de que baje de valor el Bitcoin. Pero bien, vamos a volver a Bitso para que les pueda mostrar cómo funciona la siguiente aplicación, que es la de Trading. Trading, aquí directamente estamos viendo todas las transacciones, las posturas de compra, que son todas las personas que están comprando Bitcoin en este momento. Y las posturas de venta, que son el top 10 de las personas que están vendiendo Bitcoin actualmente. Aquí nos va a aparecer también un balance de lo que nosotros tenemos. Aquí también nos va a aparecer el Bitcoin que tenemos adquirido. Cuánto queremos comprar, cuánto queremos vender, si lo queremos hacer cuando queremos comprar el Bitcoin cuando esté a un precio establecido o queremos vender el Bitcoin cuando baje de un precio automáticamente. O sea, estas herramientas son un poquito más avanzadas que me gustaría hablar en otro video, pero nada más para que entiendan qué es todo esto. Igual y me estoy exagerando un poquito, pero bien. Ahora, ¿cómo vamos a comprar el Bitcoin aquí, Diego? Sin perder tanta comisión, como ya les había mencionado. Vamos a ver, comisión Bitso. Para que ustedes vean y se cercioren de la información que les estoy dando. Vean, aquí dice 0.5%, ¿vale? Llega hasta el 0.65% dependiendo la transacción que nosotros estemos realizando. Aquí también les invito a que lean este artículo para que sean un poquito más enterados con las comisiones. Pero bien, es la misma. 0.5% de comisión lo que nos cobra Bitso. Desde el celular llega a aumentar hasta el 0.65%. Por eso tengan cuidado en dónde están comprando el Bitcoin porque las tarifas aumentan. Aquí vamos a comprar las criptomonedas en tiempo real. Y en la plataforma del celular es el tiempo real, pero como son comisiones dentro del sistema de Android, por eso aumentan un poquito más. Para comprar el Bitcoin desde aquí, vamos a irnos a Bitso Alpha. Ok, aquí en Bitso Alpha nos vamos a posicionar en esta parte que dice comprar, ¿vale? Ya sé que todo debe así como que muy muy extraño, un chingo de números y letras y colores, pero no sé por convener, es muy sencillo. Aquí vamos a seleccionar el monto que nosotros queremos invertir. Si le ponemos en máximo, aquí nos va a cargar directamente los 480 pesos. Aquí como pueden ver está bajando un centavo, que al parecer también nos lo va a cobrar de comisión. Esperemos que no. Ese es el centavo, así que si nosotros le invertimos directamente los 479 pesos directamente para comprarlos en Bitcoin, lo podemos utilizar. Pero bien, supongamos que nosotros queremos únicamente invertir 400 cerrados, ¿vale? Vamos a darle en 400 cerrados, ¿vale? Es lo que queremos comprar de Bitcoin, lo demás lo podemos invertir en otra criptomoneda. Lo podemos invertir también en Ethereum. Ya una vez que hayamos colocado aquí la cantidad que queremos comprar de Bitcoin, simplemente le damos aquí clic en comprar BTC. Nos va a aparecer esta pequeña ventanita para verificar nada más la información, que es correcto lo que vamos a hacer. Y le damos en confirmar, ¿vale? Y listo. Aquí dice recibimos tu orden y está siendo procesada. Esto les repito, no es muy tardado, llega a tardar un minutito, llega a tardar dos minutitos ya como mucho. Como pueden ver aquí son las 2, 2 de la madrugada. Vamos a esperar a ver cuánto tiempo tarda para que se acredite esta compra. Ahora bien, si quieren invertir también en otra criptomoneda es muy fácil. Pueden irse al apartado que se encuentra aquí arribita, abajito del logo de Bitso. Le van a dar clic, se va a desplegar este menú y le dan clic a la criptomoneda que quieran. En este caso voy a comprar Ethereum, que es otra criptomoneda que está también en tendencia. Que es, bueno, muchas personas dicen que es la mejor combinación Bitcoin y Ethereum. ¿Por qué? Porque son las monedas como las más estrella del mundo de las criptomonedas. Ahora bien, aquí voy a comprar yo el máximo, que es lo que me resta ya de pesos mexicanos. Aquí me dice que ya es 80.01 centavos. Es lo que voy a hacer hermanos. Voy a darle en comprar Ethereum y le voy a dar en confirmar. Aquí también vamos a esperar a que ya nuestra orden sea procesada para que ya aparezca dentro de nuestra wallet que hemos comprado las siguientes criptomonedas. Así que vamos a seguir esperando a que se acredite ya nuestra compra de nuestras criptomonedas de Ethereum y Bitcoin. Como pueden ver aquí hermanos, ya me acaba de aparecer que he comprado, ¿vale? Aquí me apareció la notificación, la que vieron ahí abajito. Como pueden ver ahí también me acaba de salir otra notificación que dice acabas de comprar Ethereum por 58.21 pesos. Como pueden ver hay una comisión, ¿vale? Que se acaba de efectuar también. Por eso yo les menciono que tengan cuidado, que investiguen bien lo de las comisiones. Porque bueno, a veces llegan a surgir estas confusiones que a muchos de ustedes les pasa, pero no se preocupen. Aquí ya nada más estamos esperando a que se acredite mi compra del Bitcoin, que es lo que acabo de invertir, lo demás. Ok, debo admitir que esta transacción sí se tardó por lo menos unos 10 minutos, pero se entiende, ¿vale? Hay muchas personas que están comprando, se tienen que verificar todas las compras. Listo, ya no tenemos pesos mexicanos, tenemos 1.093 pesos invertidos aquí en Bitcoin. Ahora, Diego, ¿cómo puedo ver cuánto me cobraron de comisión? Si nos deslizamos hasta abajo, podemos ver el historial completo, ¿vale? De todas las transacciones. Aquí tenemos en trades y fondeos. En fondeos va a aparecer todo el dinero que hemos invertido. En trades va a aparecer lo que hemos comprado, las comisiones y el total, ¿vale? Aquí como podemos ver, nosotros hemos pagado un total de 61.611 de esta fracción de Bitcoin. Aquí tenemos una calculadora donde podemos hacer este cálculo. Si ponemos aquí lo que hemos comprado, aquí nos aparece 396.33 pesos que fue lo que nosotros compramos. Y lo que resta, pues evidentemente fue la comisión que nos cobró. Aquí, miren, nos acaba de salir otra notificación. Y si acabas de comprar BTC, la comisión fue de 310. Aquí es un tema bastante extraño que debo de serles muy, muy sinceros con lo que está pasando. Es que a veces la información que nos muestra aquí, la plataforma de Bitso, no es la misma que nos vean las notificaciones. Pero miren, actualizando la página ya nos sale la información. Aquí es lo mismo que nos dio la notificación esta. Como podemos ver, esta es la comisión. Nos cobró 2 pesos de comisión por el Bitcoin. Pero listo, ya lo tengo aquí directamente en mi wallet y ya lo puedo ver cuánto es lo que tengo ya invertido en Bitcoin. Como pueden ver, va a empezar a bajar, va a empezar a subir. Pero todo eso lo tenemos que estar viendo con el Bitso Alpha para que estemos viendo cómo va el mercado, cuánto es lo que está bajando de valor el Bitcoin y todo eso. Vale, es información ya muy avanzada que si quieren ya les puedo explicar, hacer un video un poquito más extenso. Ahora, un consejo de novatos que les puedo dar es que anoten en una libretita. Ya sé que eso es bastante informal y que haya plataformas que pueden hacer eso. Pero para los que son novatos, en una hojita o en un papelito vayan anotando cuánto compraron, cuánto les cobra de comisión, cuánto está subiendo, cuánto fue su máximo del día. Y toda esa información la vayan anotando en una libretita para que ustedes ya vayan agarrándole la onda cómo funciona esto del Bitcoin. Pero bien, este fue un tutorial así básico, sencillo para que ustedes vean cómo se compra el Bitcoin, cómo funciona la plataforma y demás. No les estoy enseñando aquí cómo ganar dinero con Bitcoin, simplemente les enseñé cómo comprar Bitcoin, cómo comprar Ethereum en general, cómo comprar criptomonedas con la aplicación y con la página web. Así que bien, espero que les haya gustado el video. Si quieren que les responda algunas preguntas así ya muy exclusivas, lo pueden comentar sin ningún problema y nos vemos en un próximo tutorial. Hasta luego.